El cocinero, risita, que, ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vende paellera. ¡Eso! ¡Anda, abate! ¡Anda, abate! Mira donde llega la... ¡Eso! ¡Llegaba el agua el restaurante! Había subido la marea. con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche abrió la mano, abrió el agua y por la mañana había subido en el barco ese, en el petróleo en el prestigio y ya no trae más la cocina ya borré sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay, ya aburrecí la playa es mucho raro ya aburrecí la playa ya está Jesús no, es para tanto viva así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China vamos ay, ay, ay ay, ay ¡Suscríbete!